Pasar por estos momentos y en un día como hoy, que la verdad, bueno, me levanté llorando todo el día, lloré toda la noche. Bueno, vamos a cambiar el tema. Señores, el dolor más grande que pudiera vivir una madre es, sin duda, la muerte de su propio hijo. O sea, para eso no hay palabra. Y Maribel Guardia vive intensamente este dolor en el aniversario luctuoso de su Juliancito. Ayer se incumplió un año de la muerte de Julian Figueroa y Maribel Guardia le organizó una misa dentro de su casa de manera privada. No sé a veces cómo decirles a ustedes lo difícil que es para mí pasar por estos momentos y en un día como hoy, que la verdad, bueno, me levanté llorando todo el día, lloré toda la noche. Entonces, no quisiera yo compartir cosas tristes con ustedes. Yo quería hacerle la misa en la iglesia, pero no la hice por ustedes. Porque yo me imaginaba con la ceniza de Julian, ustedes persiguiéndome, yo corriendo. Y dije, no, 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 no estoy preparada para eso. Con Maribel también estaba el pequeño hijo de Julian, quien cumple años, el mismo día de su papá. El mismo día de Julian, los dos cumplían años el mismo día, ¿verdad, Julian? ¿Cómo celebraban los cumpleaños siempre Papito y tú? En Cuernavaca, creo. Sí, muchas veces en Cuernavaca, ¿verdad? ¿Cómo eras? ¿Cómo era Papito contigo? Bueno, jugaba muchas veces conmigo en la Play y también jugábamos con agua. ¿Y en el Tomlin? Sí, en el Tomlin. Oye, ¿cómo ganaron el concurso en la escuela? Cuéntalo. Ah, es que nosotros ganamos en un juego de romper los lobos y yo fui el último niño que sobrevivió junto a mi papá. Y al final nos felicitaron a los dos. Pues vamos, denle en la casa. Muchas gracias. Ay, dices. Gracias. Me voy a ir al coche porque Duby Duby se quiere dormir ya. Dile, amigos, que Dios los acompañe y a todo el público. A veces Dios, sí, aprieta, pero no ahorca. Fue una bendición que me dejó mi hijo, Dios bendito. Y que tenga la suerte de gozarlo tan cerca de mí, que Ime sigue mi casa. Eso es un regalo muy grande para mí. Ay, le deseo a todas las mamás que me están viendo que nunca pasen por un dolor como este. Que Dios las bendiga y les guarde a sus hijos. Yo cuando veo a los hijos de mis compañeras, ay, a todos los llenos de bendiciones. Es que no se lo deseo a nadie. De verdad, cada vez que veo un chiquillo, casi veo como a Julián en cada niño que veo. Bueno, hemos visto una mujer fuerte, guerrera, que siguió adelante, que nos ha dado un ejemplo de vida increíble. Porque al final dicen que cuando uno vive agradecido, el resto de las cosas llegan. Y Maribel, lo que entiendo, por lo que la he seguido siempre, agradece los veintitantos años que Dios le dio a Juliáncito. Así es. Y con eso le da fuerza para poder estar ahí para su nieto. Entonces, yo creo que tantas personas que han pasado por lo mismo, que no encuentran la fuerza, esta mujer ha sido de verdad increíble. Ha recibido mucho amor de todo el mundo, de su familia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Que ha tenido todo ese apoyo, que es muy necesario. Así es, Maribel, te queremos. Y siempre recordamos a Juliáncito donde quiera que se encuentre en este momento.